bien amigos a un tutorial mas aqui en youtube en este caso les voy a enseñar como imitar a Kiko para algunos que me hayan visto en el video anterior pues ya tendran ya sabran como es o como me veo pero bueno en este caso vamos a aprender primero mas que nada vamos a buscar la camara aqui tenemos la camara la vamos a hacer a tamaño grande y ahi nos podemos ver mejor ok para comenzar tienen que inflar la boca pero llenarla de aire decide que la ropa y tienen que sostener el aire verdad que pero puede si se fijan tienen que hacer la fuerza pero no de sostener el aire sin hablar sino mas bien tienen que poner la lengua en la parte de abajo y luego hacerle fuerza asi para poder hacerle presión para poder hacerle presión en esta parte de abajo asi incluso para que me sape en esos demandes si pueden presionar maraca para comenzar para comenzar la primera vez que esten aprendiendo y hacerle presión para poder sostenerlo es muy sencillo yo a la edad de 10 años le comencé a hacer hasta el dia de hoy mas antes pues se me veia mucho mejor verdad acuérdense que ya la redita y las otras cosas dependen de ustedes y las otras cosas que no pasa aquí te lo espero la proxima semana eh y me dicen que desparecian ahi quedo amigos muchas gracias y nos seguimos viendo aqui en youtube adiós